Que si de verdad les prestáramos más atención, no solo las catástrofes, también a nosotros nos verían con mejores ojos y sería algo que no pasaría hoy en día que todo lo que sea blanco occidental europeo, que no ruso, lo ven como el enemigo. Necesitamos respuestas menos securitarias, respuestas más centradas en los derechos humanos y que garanticen que estas personas pueden tener una solución a sus necesidades de asilo, pero también una solución a la vocación migratoria, las pocas veces que la hay, que no pase por coger una patera y perder la vida en el mar.